Vivimos situaciones buenas, situaciones malas, con el tema de los puestos, los animales. Y seguimos estando, seguimos luchando, ¿no? Como el que viene de fuera y quiere llevarse todo, dejar, o sea, quiere estar un tiempo y después vender a otra persona. Y cuando ve el tema malo, vende y se va. Y nosotros no, seguimos quedando y seguimos luchando hasta que creamos nuestros hijos y seguimos. Y nuestros hijos siguen, queremos que sigan nuestros hijos acá, en el mismo lugar, terreno, comunitario. Es la madre tierra, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos nacido y vamos a morir acá. Yo les he dicho a mis hijos que tengo mi lugarcito en el cementerio, donde tengo mi madre, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tétarabuelo. Así que quiero descansar al lado de ellos, porque es nuestra tierra, ¿no es cierto? Con respecto a la problemática que más fuerte que afronta la comunidad huarpe, es el tema de la recuperación de la tierra, que siempre fue nuestra, pero por ahí para el Estado, para el sistema oficial no. Y eso nos hace ganar la intranquilidad de no saber hasta cuándo vamos a poder estar en nuestro lugar, sin que venga una persona a comprar y se produzcan los desalojos que ya se han producido, sobre todo en la comunidad de la Josefa. Y bueno, la gente estaba muy intranquila por eso. Y esto ha hecho que las comunidades tomen la iniciativa de que su principal lucha es esa, es la recuperación de la tierra. Y bueno, por esto, en esta lucha, en estos 10 años que llevamos ya de organización, se logró una ley, la 6920. Esta situación parte del año 2001, donde se promulga una ley, que es la ley 6920, una ley provincial, que establece el reconocimiento de las comunidades huarpes como preexistentes y plantea la expropiación de todas las tierras que las comunidades ocupan para entregarlas en forma de propiedad comunitaria. Esta ley se le interpuso un recurso de amparo a través de la Fiscalía de Estado de la provincia y la ha dejado sin efecto. Desde ese año 2001 hasta este año va el proceso, va un juicio en la Corte Suprema donde funciona la Fiscalía de Estado provincial como la que intenta que derogue en la ley, que es la tilda inconstitucional, y el Poder Ejecutivo provincial la defiende. A partir de fines del año 2003, las comunidades entran como terceros coadyuvantes y se hacen parte del juicio. En ese momento empieza a moverse el juicio, a tener mayor dinamismo, y se ha ido desarrollando desde el 2003 hasta ahora, en estos cinco años, con las etapas de pruebas, de alegatos. Bueno, el tema es que finalmente está terminando este juicio. Hace a mitad de junio, perdón, se presentaron ya los últimos alegatos y estamos a la espera de la sentencia. Hay 720 titulares de la tierra, con casi 1.700.000 hectáreas. En este campo, sobre todo también esto, hay 10 títulos arriba del mismo pedazo de tierra. Hay un millón de hectáreas que no existen, pero el registro de propiedad sí. Entonces, se ha tenido que pelear un poquitito la realidad. Ya aparecen en todo esto, pero ellos son los dueños. Antes de la llegada de Cristóbal Colón, antes de la Argentina, antes de todo. Pero, como dice la iglesia, ellos en este momento vienen considerados como invasores en su tierra. Ya en 1834, el gobierno de la provincia de Mendoza pedía, ¿por qué tanta tierra por tan poca gente? Y ya en 1834, el proyector titular de ellos, Juan Escalante, le contestaba el porqué. Tierra árida, tierra esto, entonces muy pocas personas pueden vivir. Somos una de las comunidades más, digamos, atropelladas por la gente que viene de afuera. Tenemos más problemas con los alambres, nos están quitando las tierras. Somos los que más problemas tenemos con las tierras. Quería contarles un poco sobre la problemática del lugar. Viene gente de afuera de la ciudad, se apropia de un lugar de la zona, y empieza a hacer alambre, sin importar los puesteros que viven en la zona, sin respetar a la gente del lugar, la gente de la comunidad, la dueña de los campos. Y no tenemos, a veces, alternativas para poder defender lo que es la tierra que por derecho nos pertenece a nosotros. Nos cortan los caminos, le ponen tranqueras con candados, solamente pueden entrar los que vienen de afuera y los que vivimos en la zona. Estamos totalmente aislados, ajenos a la tierra que por derecho nos pertenece. Ya llevamos varios años tratando de defenderla y no tenemos respuesta. Hoy en día es una lucha muy grande y hay que ir por las tierras, pero creemos que las tierras siempre han sido de nosotros, pero te quiero decir sin que nosotros tengamos un título, pero nosotros siempre las hemos creído que son de nosotros porque hemos sido los protectores, los cuidadores de las tierras, en la cual, digamos, se han pasado generaciones en generación. Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.